Cuesta encontrar palabras Cuando pierdes más que el hablar Como en un mal sueño Dando vueltas en tu cama Oscura y bella saldrás mañana No permitas Que nadie te diga ¿Cómo atravesarlo? Tienes tu derecho A volverte pequeño A parar por un tiempo El espejo de tu alma Se colapsa Cuando se hace noche Es posible que esta herida Nunca sane Deja que te inunde No permitas Que nadie te diga ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? Tienes tu derecho A volverte pequeño A parar por un tiempo ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? ¿Cómo atravesarlo? Este duelo encontrarás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.